Hola amigos de YouTube, como están, aquí les traigo la segunda parte del video anterior, aquí les mostraré los resultados finales y les comprobaré que un cable reparado funciona tal y como si fuese nuevo. Como podrán observar, aquí tengo el cable ya reparado, completamente aislados, cable, por cable, para que no presente errores al momento de conectar de un router a otro. Este tutorial va dedicado principalmente para aquellas personas cuyo cable exceda los 20 metros en adelante, ya que si fuera un cable de un metro no hay nada más que comprarse otro nuevo. De nuevo, verificamos que haya continuidad de corriente a lo largo del cable, ya que si una parte del cable no da continuidad, significaría que el cable está mal reparado, y sería un dolor de cabeza volver a buscar las fallas del cable nuevamente, ahora es momento de comprobar cable, por cable la continuidad, como les expliqué en el video anterior, si el multímetro marca 1 significa, que esta parte del cable está mal reparada o ya no funciona, pero si marca 000 significa que si hay continuidad, y que el cable está bien reparado. Empezamos a coger las dos puntas del cable de internet, y empezamos a medir continuidad, en este caso el multímetro tiene que hacer un sonido al momento de dar continuidad, eso significa que está bien reparado, pero como en este video no se escucha el audio, les enseño de manera numérica su funcionamiento. ¿Cómo podrán observar? Todos los cables están bien reparados, porque su numeración fue de 000, y eso significa que está bien reparado, ahora pasamos a la prueba de funcionalidad, con dos tipos de routers, el primer router es el que provee de internet a mi casa, el segundo es para compartir internet, pero se necesita de un cable UT, P categoría 6, en este caso es el cable que acabo de reparar, tiene que funcionar correctamente, ya que yo nunca reparo mal las cosas, jajaja xd xd xd, conectamos el cable reparado, la una punta en el router que va a compartir internet, y la otra punta la conectamos al router que provee de internet a la casa. El router que provee de internet a la casa, es un Huawei de fibra óptica, y el otro que es un router repartidor se llama Tenda. Ahora alimentamos el router, con un cargador de 9 voltios, y comenzamos a comprobar su funcionamiento, el internet debe ser estable, y no debe presentar errores, para que funcione correctamente. haré una pequeña prueba, me conectaré al router Tenda, pero sin conectar el cable UT, preparado, para que vean que no hay internet. ya me conecte al router Tenda, miren no hay internet, porque no he conectado el cable reparado. ahora procederé a conectar el cable reparado, y como vieron el procedimiento en el multímero, no presentó ningún error, ahora comprobaremos si verdaderamente está correctamente reparado. ahora nos queda esperar, que el internet funcione correctamente, si dado el caso no funciona, eso quiere decir que el cable ya no sirve, ahora veremos si funciona o no. como pueden ver si, si funcionó el internet, eso quiere decir que el cable está muy bien reparado, y sirve para usarlo como uno nuevo. comprobamos apagando y prendiendo el wifi de nuevo, para estar seguros que no haya errores. pues si, el cable funciona correctamente, amigos ya saben si se puede, reparar un cable de internet roto, ahora haré una prueba de internet, pues mi internet es de 19 a 20 megas, el router Tenda tiene que darme ese valor, y ahí veremos que no se baja ni sube el valor de la velocidad del internet, así el cable esté reparado no afecta en nada a la velocidad. mientras haga la prueba, voy a quitar el cable de internet reparado, y podrán observar que el internet dejó de funcionar, con eso comprobamos que el cable está bien reparado. ahí vemos los resultados, volveré a conectar el cable reparado, y observarán que nuevamente funciona el internet. entonces, y os De Noura, Eso es todo amigos, espero les sirva de mucho estos tutoriales, sin nada más que decir, me despido, suerte en sus vidas amigos, hasta la próxima.